¡Vamos! 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 María Morena, hace, hace, hace que ya no se vea. Ahí está la trampa cuando daba la una, por ver al niño en la cuna, al niño recién nacido, que nació en la noche buena, y en Terey en un portal. Ahí está la trampa cuando daba la una, ahí está la trampa cuando daba la una, ahí está la trampa cuando daba la otra, diré María y el niño Manuel. Ahí está la trampa cuando daba la una, ahí está la trampa cuando daba la una, ¡Vamos! 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 El rey del frío, que un rey a violar Al portalito claro que hay en Belén Al portalito claro que hay en Belén Que se llama el Inveñame de Belén Que se llama el Inveñame de Belén Que se denacen de ley, la cenilla en el rocío Los ajones y el sombrero, los reyes la habían traído Al portalito claro que hay en Belén Que tiene frío y me da pena Vámonos pa' el rocío que no se pueden atar Que tiene frío y me da pena Al portalito claro que hay en Belén Al portalito claro que hay en Belén Que tiene frío y me da pena Al portalito claro que hay en Belén Al portalito claro que hay en Belén Que con los abroños levantó raza Hay que sí, que sí, que no, que no Pero Dios se llama la madre de Dios Hay que sí, que sí, que hay que no, que no Dios se llama la madre de Dios Hay que sí, que sí, que no, que no Dios se llama... La madre de Dios 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 La madre de Dios